Como los años en que nos toca acá en San Carlos Centro, está todo preparado en el Parque de las Colectividades, frente al Club Argentino, por si alguien no tiene la ubicación. El 4 de marzo, a las 21 horas, ya va a estar todo dispuesto para que demos inicio a la nueva fiesta de colectividades y, bueno, así recibir a todos nuestros grupos de baile, a las autoridades, a la gente, tanto sea en la gastronomía y en todo lo que va a estar dispuesto con la apertura también. Muy bien. ¿Están confirmadas todas las colectividades que van a participar? Sí, este año participamos las 5 colectividades que formamos parte de la comisión, así que, bueno, hay una amplia gastronomía, amplios bailes y, como así también, grupos populares que vienen a poner un poco de color a la noche y que la gente pueda disfrutar y bailar. Muy bien. ¿Recordás cuáles son las colectividades? Sí, esta es la ciudad olivanesa, esta es la saboyana, suizos, italianos y la agrupación tradicional, el CENCER. Muy bien. Fer, ¿se hace un desfile como todos los años? Sí, va a estar muy lindo. Siempre tratamos de innovar en ese aspecto. O sea, el ingreso formal va a ser desde la calle San Martín, Lisandro de la Torre, hacia el norte. Y, bueno, va a haber un ingreso importante, ornamentado. Y, bueno, ahí tratamos de, digamos, de identificar a cada una de las colectividades y representarlas. Bien. En cuerpo y alma, dijo. Muy bien. Y, bueno, y después, entonces, en el escenario, ¿se podrá nombrar? Sí. ¿Qué decís? Sí. Bueno, vamos a tener la participación de Sequiel Ambor y Norma Bolia. Qué bueno, ahí va a estar la sorpresa. Van a hacer una representación, vuelvo a repetir, y ahí se va a dar el ingreso a los cuerpos de las colectividades. Qué bueno. Digamos, al recibimiento. Y al desfile después, donde van a estar en el escenario las banderas y abajo los estandartes de cada una. Bien, como todos los años eso. ¿La entrada es gratuita? Sí. La invitación, como siempre, está orientada a las familias y a quien quiera participar para pasar una linda noche, gratis, obviamente. El que quiera ir a participar del baile, que baile. El que quiera comer, que coma. El que quiera buscar su comida e irse a su domicilio también. Y, bueno, el que quiera disfrutar de todo, desde la entrada a la salida hasta apagar las luces, bienvenida sea. Porque va a estar todo predispuesto para eso. Para que sea una linda noche, que eso, sí, no lo podemos manejar. Y que dependemos del tiempo, como siempre. Marcia, ¿cuáles son los espectáculos musicales que hay en la ocasión? Bueno, este año tenemos dos orquestas. Están los chicos de Candela, de la ciudad de Esperanza. Y viene también Lumila, de la ciudad de Frank, que son las dos bandas que van a estar tocando. Así que, bueno, tenemos la parte bailable y un poco también de música para los jóvenes, para que puedan disfrutar. Muy bien. Así que podamos disfrutar de buenas músicas. Eso, por ejemplo, bueno, también no hay que dejar de agradecer a todos los que están detrás de toda esta fiesta. Que, bueno, desde ya es la gran disposición del gobierno de San Carlos Centro. Porque, bueno, acá la cuestión que nosotros decimos está el sí. Y, bueno, nomás un altercadito ahí, una cosita con Copapos, que, bueno, no nos querían facilitar muy bien el agua, pero, bueno, ya lo resolvimos con la municipalidad. Viste, porque todo tiene que ver, la luz, el agua, o sea, son cosas necesarias, tanto como para nosotros, como para los estanes, ¿no? Sí, sí, ya requiere determinados servicios. Claro, porque no es un lugar que está armado como para que sea siempre, sino que es un evento que se hace cada año. Y, bueno, también vamos a contar con artesanos, que también ahí tenemos un gran número, importantísimo. Van a estar ubicados desde el playón último de Argentino, digamos, donde están las tachitas, vamos a identificarlo así, para el lado norte. Tenemos más de 30 y pico, 40 artesanos, así que está lindo, todo el mundo quiere participar, y, bueno, necesitábamos tener un lindo espacio para que puedan lucir sus cosas y tener una buena venca ellos también. ¿Tienen tiempo los artesanos que aún no se han definido de seguir acercándose? O sea, cerraron la inscripción. No, poquito, poquito, no demasiados más, pero, bueno, no podemos dejar a nadie afuera. Así que, bueno, ya te digo, van a estar ubicados ahí. Y, bueno, la gente así que tiene que llegar desde el principio de Lisandro en la Torre hasta la última calle, que va a ser Mulín, donde van a estar los artesanos. Muy bien. Son varias cuadras como para que, bueno, puedan disfrutar de todos los estados. Muy bien. ¿Y el escenario se monta como se hacía otrora? Sí. De espaldas al Club Argentino. Sí, 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 correcto. Así que, bueno, también agradecer al Club Argentino, porque, bueno, nos solicitamos el predio para utilizar baños y vestuarios, porque, bueno, también eso es necesario. Así que, bueno, todas las comunas que apoyan, porque, bueno, si bien se hace acá en San Carlos Centro, tenemos el apoyo de la comuna de San Carlos Norte y de San Carlos Sur. Siempre tan amable que nos colaboramos en todo, digamos, tanto sea cuando toca en un lugar como en el otro, como acá. Y así también todos los auspiciantes. Todos los auspiciantes. Que nos ayudan año a año, que ellos nos brindan un aporte importante, que nosotros salgamos un montón de gastos con la ayuda de todos los comercios. Sí, sí. Así que también es importante eso. Sí, es como que uno arranca con una base, porque teniendo los auspiciantes, uno ya dice, bueno, esto lo tengo asegurado, porque, bueno, como nosotros, cada están, cada colectividad, digamos, es el ingreso mayor también que tienen, como para después seguir en todo el año en sus actividades. Así que, bueno, tratamos de que a nivel comisión central, digamosle, de alguna manera, absorbamos esos gastos. Por ejemplo, llámese el alquiler de tablones y sillas, que no es poco, porque preparamos 500 lugares cada uno, o sea que todo tiene que ver, y siempre en la parte económica. Así que eso, bueno, los baños, los grupos musicales, ¿qué más se me está olvidando, Marcia? Bueno, la atención de autoridades, claro que también, porque a pesar de que a veces no asisten, nosotros convocamos a nivel provincial, a nivel departamental, llámese senador Pirola, llámese Jimena Sem, sí, sí, todos los partidos. Todos los partidos. Todos los partidos. Sí, sí, todos nos apoyan. O sea, a veces no están presentes físicamente, pero lo hacen a través de un aporte. Así que, bueno, eso siempre es un agradecimiento especial. El consejo también está invitado. La parte, digamos, del curopárroco y la iglesia valdense. O sea, uno trata de estar, digamos, de que estén representadas todas las instituciones de una manera u otra.